Samana pertenece a la región denominada Magdalena Medio del departamento de Caldas, limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia y al occidente con Pensilvania. Fue conocido con el nombre de San Agustín, fundado en 1877 y erigido municipio en 1885. Es una región de tierras fértiles, abundantes fuentes hídricas y minerales. La economía de la región sigue siendo eminentemente agropecuaria, principalmente áreas en pastos que ocupan la mayor superficie para el cultivo de café y ganadería. En turismo se destacan los paisajes hídricos, conformados por los ríos Tenerife, Moro y Manso. Sus aguas hacen parte de la cuenca del río Magdalena. Agua cristalina que permite apreciar diferentes especies de animales y plantas y, por supuesto, tener buenas fotografías y videos. La selva de Florencia, que abarca 10.019 hectáreas, es Parque Natural Nacional, ubicado sobre la vertiente oriental de la cordillera central, a una altura entre los 1.700 y 2.300 metros sobre el nivel del mar. Tiene un área de influencia que se extiende hasta las cuencas hidrográficas de los ríos circunvecinos. Seguiremos conociendo más de Samaná, sus hermosas fuentes hídricas y también sus festividades después de la pausa. Aguardiente cristal, ron viejo de caldas y aguardiente amarillo de manzanares te invitan a vivir tu barco al pari. Una iniciativa a través de redes sociales y las principales emisoras del país, para que te reúnas con tus amigos y disfrutes junto a nuestros invitados especiales de miérfoles a sábado preparando cocteles. ¡No te lo pierdas! Barco al pari. ¡Brindemos salud! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibido el expendio a menores de edad. ¿Te has preguntado qué se necesita para que puedas estar en tu hogar? Para que funcione un hospital. Para seguir protegiéndonos. Para que la noche se sienta segura. O para producir los alimentos. Se necesita el esfuerzo de más de 4.000 personas. Lugares que conviertan el agua en energía. Redes de transmisión y distribución que lleven la magia de la luz hasta tu casa. Y lo más importante, necesitamos contar contigo. Porque gracias a tu compromiso y a nuestro trabajo para seguir llevándote la energía que necesitas, unimos esfuerzos para seguir adelante. CHEC. Grupo EPM. Las chivas, los caballos y los sombreros son curiosidades que encontramos en este acoquedor lugar que cada año en el mes de agosto celebra el Festival de los Palenques, nombre de una tribu oriunda de la región, descendiente de los Indios Calibes. Música Visita, recorre y realiza un intercambio cultural escuchando cientos de historias de los habitantes de un tranquilo municipio en medio de un mágico bosque y rodeado de ríos cristalinos. Bienvenidos a Sabaná. Caldas vuelve al origen. Tejemos un relato de país en el que todos quepamos. Nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio. La huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la Universidad de Manizale. Separaron los motores, pero no las ganas de llevar alimentos a cada lugar. Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas